Bien, compartimos ahora otras noticias nacionales a través de este compacto. Secuestran marihuana y armas de guerra. Durante allanamientos llevados a cabo por la División Drogas Ilícitas de La Matanza, se secuestró media tonelada de droga que llegaba desde el norte del país, armas de fuego y municiones. Borracho al volante. Un abogado, José Impagliazzo, circulaba ebrio por Liniers, chocó a un colectivo, dos autos y atropelló a dos agentes de tránsito. Manejaba con más del triple de alcohol en sangre que lo permitido. Que Estados Unidos termine con esa no colaboración. El director de la AFI, Oscar Parrilli, volvió a apuntar contra el gobierno norteamericano por su reticencia a brindar información sobre este uso. Préstamos del Banco Mundial. Inició un desembolso por 500 millones de dólares para la Argentina, destinado al área rural y de salud. La firma se realizó en Lima durante la reunión anual con el FMI. Más información imputaron a Hernán Lombardi. La causa por lavado de activos se inició tras una denuncia de la Procelac y fue impulsada por la fiscal Paloma Ochoa. Además del Ministerio de Cultura porteño, también quedó imputado el presidente de la Fundación Pensar, Mateo Goretti. La investigación pretende determinar si Goretti utilizo a la Fundación Centro de Estudios Políticas Públicas Aplicadas, que también presidía como una plataforma para desarrollar una ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!